Miren que es esto chabón, no lo puedo creer Estoy absolutamente Anonadado Es la palabra, no lo puedo creer Bueno loco, habrán visto ya en los últimos videos Que en el fondo salía este banco enorme Que muchos ya me estuvieron preguntando ¿De qué se trata eso? Bueno Estoy trabajando con Stanley Que como vieron me trajo un montón de cosas Para poder llenar este banco Gigante que estamos armando Para que yo pueda trabajar tanto más cómodo Y hacer tanto mejor los proyectos Les quiero decir loco que estoy enormemente Agradecido con Stanley Por ayudarme y considerar Y valorar mi trabajo y darme las cosas Para hacerlo tanto más fácil Porque ustedes saben que tener las herramientas correctas Hace que todo laburo sea más fácil Y quiero aprovechar este momento también para agradecerle un montón A mi familia sin la cual nada de esto Sería posible, o sea todos ellos me dieron La posibilidad de hacer lo que hago Y de lograr todas las cosas que logré Y bueno yo, está bien, yo me rompo El colaborando, también les quiero agradecer Un montón a ustedes porque sin su Apoyo incondicional Porque yo lo siento así, o sea Realmente todo el apoyo que me dan ustedes Es inmedible y gracias a eso Es que marcas como Stanley Valora tanto mi trabajo como para Apoyarme en esto En herramientas que es Ustedes saben que es un gasto enorme Y para mi que tengo que ir Invertiendo en los autos y todo Me viene genial Así que miren todo lo que tenemos Miren todo lo que tenemos Es una locura Ahora vamos a acomodarlo y van a ver mejor Pero no lo puedo creer Bueno loco, ya terminamos de armar Esta dos mesas móviles Ahora lo que vamos a hacer es poner Todas las herramientas sobre el banco Para ver que voy a estar poniendo acá Y que voy a estar poniendo en los bancos móviles No, no puedo Necesito ayudar bolada No, no, ayuda para levantar No pesa mucho No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede No Creo que es un robot esto Es un Minion Y por las dudas 8 saca filtro de aceite No es real esto Tipo ¿Cómo uno puede vivir después de esto? Vamos a filmar este momento Mirá, con caja y todo Toma papá Es un regalo para vos Qué suerte, mirá Mirá Hace tres años que tengo guardada esta caja Sí, el cepillo nuevo está igual Ey, no, el cepillo de cameló ¿Qué te pasa? No te voy a agarrar el cepillo también Boludo, estás como matado Es mi cepillo Todavía tiene uso Un centímetro de pelo Dani, ¿qué pensás de que te dé las obras? Soy feliz, soy feliz No, bueno ¿Qué más querés? No, 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 no Dani, Dani, te estás olvidando el cargador No, no, no Llevate uno de los nuevos No seas rata Se podría llevar uno de los nuevos O sea, es tipo lo mismo Tres años de uso Nuevo Todos querían que jubiles esta ¿Sí? Pobrecita Ya tiene el eje Con juego este tan nuevo Mirá ¿Escuchá como suena? Terrible Bueno, loco Como pueden ver Ya terminamos de armar acá El banco de Stanley Y tengo que decirles que Realmente no puedo creer Que tengo esto en mi poder Digamos O sea, en mi taller No puedo creer que tengo mi taller así equipado Es una locura Nunca en mi vida pensé que iba a tener Un espacio de trabajo así O sea, mirá lo que es esto Es absolutamente hermoso O sea, yo soy un tipo que Me encanta tener cosas así No sé, es una herramienta Ustedes me entienden Estoy seguro que sí Hay algunas personas en el mundo Que entienden mi locura Y cómo Y lo que significa esto Son ustedes Así que, nada Nuevamente Les quiero agradecer un montón Porque sin todo su apoyo incondicional Estas cosas no me sucederían Y por eso me gusta compartirla con todos ustedes Porque Siento que hacemos un gran equipo Así que Gracias Y espero que les guste mucho Todo lo que voy a estar haciendo En este banco Con estas herramientas En este taller Entonces, loco Esto quedó realmente increíble Como pueden ver ahí Tenemos martillos Pinzas Unos manguitos cricket Destornilladores Las llaves Y después Todos los taladros Con mi Este es como el set Esto es lo mejor que me pasó en la vida Honestamente, chicos Tipo Todo Siempre soñé con tener Esta herramienta acá Una De media pulgada De impacto Inalámbrica Para llevarme a los drift day Y todo eso Que Me va a cambiar la vida Así que bueno, loco Nuevamente Les quiero agradecer muchísimo A todos ustedes Y sobre todo También a la gente de Stanley Que se puso la recontra 10 Con el taller nuevo Así que Ya saben Si van a comprarse una herramienta Stanley Tiene lo mejor Muy demasiado Así que bueno, loco Eso va a ser todo por hoy Simplemente les quería mostrar Este nuevo banco Porque salió en el fondo Algunos videos Y me llenaron de preguntas Al respecto Espero que estén muy manija Por las posibilidades Que esto me abre Y nos vemos en la próxima Hijo